Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos con un ejemplo de diodos en corriente alterna. Tenemos el siguiente circuito que, si nos damos cuenta, es un rectificador de media onda porque tiene nada más un diodo. Sin embargo, la señal a rectificar la podemos interpretar en base a lo siguiente. Ver la dirección de corriente del diodo. La única manera en que circule corriente por este diodo es que la corriente traiga este sentido. Y para que pueda traer ese sentido, como estoy dibujándolo, la única manera es que sea el ciclo negativo el que transporte la corriente. Otra manera de verlo es que está aquí polarizado en inversa para el ciclo positivo. Vemos que este es el cátodo y este es el anodo. Y vemos que están en contrario. Por lo tanto, la polarización está en inversa para el sentido del ciclo negativo. Mientras que está en directa para el ciclo negativo de la señal. Ahí está. Entonces, vamos a ver. El primer inciso es dibujar la salida de la señal, es decir, de B0. Es decir, cuánta tensión aparecería en la carga. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Supongamos que esto es acá. Acá tenemos el periodo de T medios y acá el periodo de T. Ahí está. Esto va a ser mi señal de B0. Entonces, quedamos que cuando el ciclo positivo aparece, el diodo está prácticamente bloqueado. Durante el ciclo positivo, que es el primer ciclo que vemos aquí, el diodo está bloqueado. Y la señal a través de la resistencia no puede existir, porque no está pasando, este ciclo no circula hacia la resistencia. De otra manera también lo podemos entender. Si no hay corriente por el circuito, en el lado positivo, pues está abierto. Y al no haber corriente, tampoco puede haber caída de voltaje. Entonces, por lo tanto, en el ciclo positivo, la señal vale 0. Lo pondríamos así. Ahora, en el ciclo negativo, todo lo contrario aparece. En el ciclo negativo, el circuito que ve la señal sería el siguiente. El diodo, conduciéndolo y absorbiendo una caída de voltaje de 0.7, la resistencia cerrando circuito aquí. Como estamos en el ciclo negativo de la señal, el único que me interesa es este, la corriente circula de esta manera. Y la polaridad de la caída de la resistencia sería de la siguiente manera, más con menos. Es decir, aparece todo el ciclo negativo en la resistencia, menos una pequeña caída de 0.7. Entonces, aparecería esa caída. Aproximadamente, sería el ciclo negativo de la señal dibujado, cuando se dé otra vez el ciclo positivo, aparecería el 0, y luego otra vez trataría de dibujarse el ciclo negativo. Y esta sería la señal. Si nos preguntaban cuánto voltaje hay ahí, podemos hacerlo. Obviamente, el voltaje va a ser negativo, porque es un rectificador de media onda, pero no en el lado positivo, sino en el lado negativo. Y vimos en nuestros ejercicios y videos anteriores que responde a la fórmula de, en este caso, como es un voltaje negativo, yo le puedo aumentar el signo menos, saber que voy a encontrar una referencia contraria, y sería el voltaje pico sobre pi. De tal manera que el voltaje pico de esta señal, tengo que la señal vale 20 BRMS, por lo tanto, si quiero calcular el voltaje pico, lo que tengo que hacer es 20 por raíz de 2, que es nuestra fórmula. Entonces, sería 20 por raíz de 2, para encontrar la tensión pico, que es 28.28. Sería menos 28.28 voltios, sobre la constante pi. Entre pi, vamos a ver cuánto nos da, 9 punto, aproximadamente 9 voltios. Esto me va a dar menos 9 voltios de corriente directa en la salida. Ya estamos aquí en términos de CD. Porque es un rectificador que lo que nos interesa es rectificar la alterna, la vuelve a un solo sentido, ya sea positivo o sentido negativo. En este caso, es un sentido negativo. Ahora, el siguiente inciso es calcular la corriente de línea, la corriente de la carga, perdón. La corriente de la carga es la resistencia. Aplicamos únicamente la idea, un voltaje en la carga, un voltaje en CD sobre la resistencia. Si tengo menos 9 voltios, sobre la resistencia que vale 2 kilo ohms, aquí estamos metiendo el sentido estricto del voltaje negativo, para también encontrar una corriente negativa. Entre 2000, ahí está. Daría 4.5 miliamperios. Entonces, bueno, esto nos daría menos 4.5 miliamperios. Recordamos que el signo negativo, según las técnicas de análisis de circuitos, solamente nos dice que el sentido de la corriente es el opuesto, que no viene así, sino que viene al revés. Y sí, es cierto, porque el circuito rectifica la corriente contraria, no en el sentido que viene la flecha. Luego nos indican determinar el voltaje de inverso, el peak inverse voltage, que viene siendo el voltaje de pico inverso. Para determinar el voltaje de pico inverso que sucede con el diodo, lo que tengo que hacer es ver cómo se comporta en el sentido bloqueado. Entonces, ¿cuándo está bloqueado el diodo? Cuando el ciclo positivo aparece. Cuando aparece el ciclo positivo, el diodo no conduce corriente, se comporta simplemente como un interruptor así, abierto. Está abierto. Ahora, si yo midiera en las terminales del diodo el voltaje, ¿cuánto encontraríamos? Como estamos en términos de voltaje de alterna, me interesa saber cuánto es el máximo voltaje pico que puede soportar este diodo. Acá me lo dice peak inverse voltage. Entonces, ¿qué me diría yo acá? Si estoy en el ciclo positivo, ojo, estamos nada más en el ciclo positivo porque en el negativo está cerrado. Si estoy nada más en el positivo, simulando que nada más es esto, sabemos que no puede pasar corriente, entonces no hay corriente. Pero, en el diodo sí hay voltaje. Recuerden la técnica básica de circuitos. En un video que vemos el cortocircuito y el circuito abierto, nos dimos cuenta que en un circuito abierto no hay corriente, pero sí hay voltaje. Si yo mido aquí, siempre estaré midiendo las terminales de entrada de la fuente. ¿Cuánto vale la fuente? Vale 20 voltios, pero eso es en eficaz. En voltaje pico vale 28.28. Entonces, el diodo va a experimentar 28.28 voltios porque ese es el voltaje pico de la fuente cuando el diodo está abierto. De esta manera es la forma en cómo determinamos los PIB de los diodos. Siempre, cuando están bloqueados, y recuerden, si un diodo está abierto, no quiere decir que no tenga voltaje. Si hay fuente, siempre habrá una experimentación de voltaje. Y de esta manera, bueno, queda ahí el circuito. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por la red social, y regalarnos un like. y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!